Gracias amigos, tenemos más noticias sobre lo que está sucediendo en este momento en la ofensiva rusa que continúa a costa de grandes pérdidas en sus filas. Esto sería que ahora mismo hay una acumulación de tropas rusas en Limán y en Bakhmut, pero ahora mismo, en este momento, el quien tiene el control ahora mismo son las Fuerzas Armadas de Ucrania. La ciudad de Bakhmut, región de Donetsk, todavía estaría bajo el control de las Fuerzas Armadas a pesar de la constante presión enemiga del ejército ruso. Por supuesto que ellos mantienen la ciudad bajo control. En algunas zonas del frente, las Fuerzas de Defensa recuperaron posiciones que se habían perdido y se han estado afianzando allí. Y significa, señores, que no solamente están resistiendo ahora mismo, sino que estaría inclinándose un poquito más hacia la balanza, hacia Ucrania. El comando ha tomado medidas para estabilizar la línea del frente alrededor de Bakhmut, así lo afirmó el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery. Su luz ni en una conversación con el jefe de Estado Mayor Conjunto. Esto, por supuesto, simplemente son más malas noticias para Vladimir Putin. Ya hay algunas especies de críticas que se le está dando a Vladimir Putin porque dicen que en plena ofensiva ya está perdiendo. Y que la ofensiva supuestamente era para dar una sorpresa y para poder, se estaban preparando. Entonces lo que están haciendo es que se están retirando y están perdiendo. Y se sabe que hay una ruptura también entre algunos grupos militares y algunas tropas rusas que no se ponen de acuerdo para decir realmente lo que está sucediendo en Bakhmut. Por ejemplo, la situación más tensa hoy está en la dirección de Donetsk. Allí se realizaron hasta 50 ataques por un día. Así lo dijo el comandante en jefe. También hay muchos feroces combates en las áreas de Bugledar y Marjinka. Ahí los ucranianos mantienen la defensa de forma confiable y la clave del éxito en el campo de batalla sería el daño efectivo de parte del fuego que le están dando a las fuerzas rusas. También se requiere una cantidad adecuada de armas y municiones y las fuerzas armadas dijeron hoy mismo que continuaban intensos combates en la carretera de Bakhmut y Slovyansk. Había alguien que había dicho, según unos prorrusos, que bueno, como que habían tomado una carretera, pero parece que no ha sido cierto. El enemigo, o sea, las tropas rusas fueron destruidas durante la batalla cuando trataron en un intento de ponerse detrás de las unidades ucranianas. Las fuerzas armadas ucranianas repelaron energéticamente la gran ofensiva de los rusos. Con la gran ofensiva, como la llaman, los rusos tienen grandes problemas. Así que imaginemos, por algo ha dicho el jefe de Wagner de que si acaso en dos años podría Putin lograr su objetivo con esta gran ofensiva, una nueva ofensiva, ¿verdad? Y ya parece que Vladimir Putin tiene grandes problemas. Las críticas empiezan a salir. El círculo íntimo no confía en un buen resultado de parte de Vladimir Putin. Y simplemente comenzaron la ofensiva, pero no han dicho que la comenzaron. ¿Por qué? Porque las tropas ucranianas están repeliendo poderosamente a la ofensiva que Rusia había planeado. Esto, por supuesto, que es algo que se estaba esperando. Pero eso realmente en la propaganda, en la percepción funciona. Pero al final, lo que queremos saber es la realidad, lo que está pasando. Y sabemos que estas cosas son cambiantes. Pero muchas personas habían pensado que Batmuth ya lo iba a tener las tropas rusas, pero no. Y el mismo Wagner, el jefe de Wagner, dijo que no y que esto iba a demorar mucho. De hecho, dice que puede demorar hasta dos años. No solamente Batmuth, sino todo el este, Lugansk y el Donbass. De hecho, recordemos que el último día, según han dicho algunas personas allegadas a los altos mandos ucranianos, los rusos han perdido, por lo menos han tenido de baja más de, o sea, más de mil bajas. Estaríamos hablando de mil soldados. Mientras tanto, se cree que, por supuesto, no se va a quedar esto así. Van a haber otros avances rusos, de alguna manera. Ya sean desesperaciones con misiles cruceros. Nuevamente que lo hagan desde el Mar Negro, ¿verdad? Pero es muy probable que se esperen en las próximas horas ataques hacia Sebastopol y hacia ciertos lugares de donde parten estos buques al Mar Negro, o sea, a la flota del Mar Negro ruso. Allá es donde se podría ver algún tipo de movimiento en las próximas horas para evitar que vuelvan a realizar ataques a Keith. Pero también recordemos que estos tipos de ataques desde allí tienen el problema de que a veces pueden caer cerca de Polonia, Rumania o Moldovia. Y se cree que la OTAN habría suavizado un poco a Rumania para que no hablara tanto de que pasaron o no volaron por encima. Pero no es porque tengan miedo, como dicen los prorrusos, sino que están tratando de ser lo más posible considerados para no tener que ir a bombardear por parte de la OTAN entrar. De hecho, la OTAN ya está dentro de Ucrania en otro módulo. Por eso le dicen que es como una guerra híbrida porque estarían siendo mercenarios que renunciaron. Dice que renunciaron a la OTAN mientras a sus países para poder manejar ciertas naves. Y por eso es que se ve que no solamente en Alemania los Leopard están realizando allá un entrenamiento a Ucrania, un entrenamiento turbo que sería de 6 a 8 semanas. Pero expertos creen que será en 2 realmente. Eso forma parte de lo que están hablando. También hay una práctica de operaciones de combate tipo ciudad en Gran Bretaña por parte del ejército ucraniano. Así que lo que viene es simplemente el tiempo ya no está a favor de Vladimir Putin. Porque si en este momento no lo ha hecho, aunque la ofensiva rusa ha continuado en estos lugares, pero por supuesto a costa de las grandes pérdidas en su fila, las tropas rusas aceleran su derrota. No van a poder llegar al Donbass, no van a poder lograr los objetivos mínimos que se ha replanteado ahora Vladimir Putin, que sería por lo menos tomar el Donbass y eso lo quieren hacer, por ejemplo, que en marzo ya lo tomen. Recordemos que Putin quería en 10 horas tomar Kiev. Todavía no se sabe esto, pero Ucrania ha denunciado eso sí, la acumulación de tropas rusas en Limán y en Bakhmut. Se están concentrando cada vez más. Esto forma parte de la ofensiva o la nueva ofensiva que Rusia quiere hacer. Por ahora no se ven resultados concretos a favor de Rusia, sino todo lo contrario. Ya se ve que han podido reponer algunas ubicaciones que tenían los ucranianos que habían perdido. O sea, se la han arrebatado nuevamente a los rusos. Así que no solamente se centran esfuerzos en la región de Donetsk, sino también en Kharkov, en Dinipo, Petrov, tratando de poder envolver a las tropas ucranianas que se han sido desplegadas en el Donbass. Pero la confirmación está allí de que Moscú está sufriendo grandes pérdidas en su ofensiva. Y es que el ejército ruso había habilitado incluso hasta un nuevo hospital militar en la región de Lugansk. Y ahí está atendiendo una gran cantidad de heridos que han llegado allá. Por eso es que se han podido dar cuenta. Las tropas de Putin habían ampliado a cuatro sus frentes para ir al Donbass, al este de Ucrania. Pero aparentemente las hostilidades todavía no han podido darse. Aunque el Kremlin está intensificando también bombardeos ahí. Y se prepara también para lograr otros bombardeos en Kiev. Mientras tanto, se espera en horas una ofensiva sorpresa de parte de Ucrania. ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.